Vamos a presentar una soldadora combinada TIC-MMA. Esta máquina tiene la particularidad de trabajar en atmósfera controlada con sistema TIC o trabajar con electrodos en sistema MMA. ¿Cómo seleccionamos trabajar con sistema TIC o MMA? A través de una tecla de selección en el panel de la máquina. Con sistema TIC de atmósfera controlada, esta máquina nos permite soldar en sistema TIC con gases, tanto ATAL o gas mezcla o argón. La torcha de trabajo se conecta en dos partes, la parte de flujo de aire y electricidad y el controlador de encendido de la máquina. Es una máquina que puede soldar en sistema TIC materiales como acero inoxidable, metales ferrosos o no ferrosos. Esta es una máquina que no es apta para trabajar en aluminio. Con el sistema MMA podemos trabajar con electrodos de 2 a 4 milímetros, solamente cambiando la tecla, pasándola a MMA. Es una máquina que puede regular su potencia de trabajo de 10 a 200 amperes y tiene un ciclo de trabajo del 60% en 160 amperes. Esta máquina apunta a un segmento profesional. Son máquinas que se pueden trabajar tanto en mantenimiento como en producción. Por su tamaño, por su potencia y por su ductibilidad, es una excelente máquina para todo tipo de trabajo y condiciones exigentes. ¡Gracias! ¡Gracias!